¿Cuál es el problema de ser más agresivo y más agresivo? No, los muchachos están descansados, van a ser más agresivos. Fue un juego muy bueno de parte de Santo Domingo, también de Venezuela, pero... Estoy muy decepcionado con los árbitros, en verdad fue un juego muy inconsistente de parte de ellos. Sé que son humanos, pero... No pueden cometer uno, dos, tres, cuatro, cinco errores, pero una inconsistencia sí, demasiado. ¿Y eso deprimir a los curadores? ¿Están haciendo bien el trabajo? Bueno, no deprimirlo, pero cuando tú estás detrás del plato y no hay una inconsistencia, entonces no sabes lo que va a hacer. Quién es decir, yo como pelotero siempre le he preguntado a los Sampaio, ¿es tu zona? Sí, es mi zona. Está bien, si la canta bajita, todo el tiempo. Pero no está la bajita, alta, alta y afuera. ¿Te acuerdas tú pensar en el escenario, si por ejemplo gana Puerto Rico hoy, has tenido, obviamente acabas de jugar ahora, pero si gana Puerto Rico hoy está todo el mundo empate. Mira, yo no me gusta depender de nadie. Me gusta depender de mi equipo, ganamos un juego, perdimos un juego, yo creo que estamos en una buena posición. Yo no me gusta depender de lo que va a pasar, sino depender de lo que nosotros podemos hacer mañana. Vamos a prepararnos para jugar al béisbol como lo jugamos hoy. Y así debe de ser. Ok. 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 Ok.